Para que se respete el trabajo ajeno no hace falta ser profesional, culto, millonario o una celebridad internacional. Lo único que se necesita es valorar a cada persona que nos rodea. Y al parecer el magnate neoyorquino aspirante a la nominación republicana para la Casa Blanca, Donald Trump, demostró una vez más su falta de respeto por los latinos. Pues resulta que Donald Trump sacó de una conferencia de prensa al reconocido periodista latino Jorge Ramos. El incidente se dio a raíz de las preguntas que Ramos le hizo al aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. El periodista le preguntó el por qué pensaba deportar a 11 millones de migrantes. Inmediatamente Donald le dijo que se sentara, que no hablara porque no se le había otorgado la palabra. Y minutos después fue expulsado por un guarda de seguridad. Mide usted lo que pasó. Y como era de esperarte, Jorge Ramos con todo su profesionalismo habló de su encuentro con Donald Trump. Yannori González, su mañana.